Sí, lo tuve sobre todo en la Sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Es una persona que va de frente y creo que es una persona que le gusta mucho trabajar las cosas que él cree y creo que nos irá bien. Creo que todas las selecciones de todos los entrenadores que llegan intentan tener la pelota y jugar sobre todo por el estilo de jugadores que tenemos y creo que no cambiará mucho a lo que venimos habituados. De momento no, estoy en el Barça y ojalá quedarme aquí muchísimos años más y creo que la Liga Española me encanta, pero no hay que descartar nunca nada.